No hace mucho que se marchó de nosotros, pero hoy me atrevo a deciros una cosa, y es que corre algún que otro rumor al respecto. Si el rumor que corre es cierto, todo el mundo va a saberlo. Por favor estoy ansioso por conocer el rumor. Creo que ya lo sabe. ¿Qué dicen las lecturas? No, de ningún modo hasta que no lo vea con mis propios ojos. No son solo un equipo, son el hangar. Volveremos a tener doblajes. ¿Qué te pasa que estás tan serio? Simplemente que no me creo lo de los doblajes que han dicho. Bueno, a mí no me hace gracia. ¿Podrías decirle que se calle a estos hijos de p***, por favor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!